El escritor yucateco Agustín Monreal ganó el premio iberoamericano de minificción Juan José Arreola 2018, como parte del tres encuentro de minificción Juan José Arreola, según publicó hoy el propio autor en su página de Facebook. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el domingo 14 de octubre a las 3 de la tarde, en el Foro Movimiento de 1968, en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, indica la misma publicación. Sobre el autor Agustín Monreal, 1941, nacido en Mérida, Yucatán, es uno de los cuentistas más importantes de México, grupo al que pertenecen Juan José Arreola, Juan Rulfo y Edmundo Baladez. Es uno de los talleres de cuento más importantes de México por más de 25 años, y ha formado parte del Consejo de Redacción de las Revistas del Cuento, Tierra Adentro, Fronteras y el Concilio de Ficticia. Ha recibido numerosos premios, como, el Nacional de Cuento en 1970, el Nacional de Poesía Aguascalientes en 1978, el Nacional de Cuento de San Luis Potosí en 1979, el Catorce Sertamen Nacional de Periodismo por su columna Tachas del periódico Excelsior en 1982, el Premio Antonio Merisbolio en 1987 y 1998, y la Medalla Yucatán en 1999. Sus obras entre sus obras figuran, en Poesía, Punto de Fuga, 1979. Canción de Amor al Revés, 1980, Cantar sin designio, 1995, Los Cuentos Los Ángeles Enfermos, 1979, Cazadores de Fantasmas, 1982, Sueños de Segunda Mano, 1983, Pájaros de la Misma Sombra, 1987, La Banda de los Enanos Calvos, 1987. Re-Editada en 2008, Lugares en el Abismo, 1993, Infierno para Dos, 1995, Diccionario de Juguetería, 1996, Las Terrazas del Purgatorio, 1998, Tercia de Haces, 1998, Cuentos para No Dormir esta Noche, 1998, A la Salud del Cuento, 2003, y Los Hermanos Menores de los Pigmeos, 2004, entre otras. Asimismo, ha impartido varios talleres de narrativa en la entidad, que visita con frecuencia. ¿Qué es la minificción? La minificción es un término usado por algunos críticos literarios para designar un género literario breve mayormente narrativo y lúdico, irónico, metaficcional e híbrido. Según Lauro Zavala surgió a principios del siglo XX, y sus raíces se encuentran en las vanguardias, indica Wikipedia. Megamedia.